Te cuento, me permites contarte entre mis amistades esta noche, te cuento, te cuento un poco de ti, de mi, hablamos de nosotros dos, de más o menos viva voz, podemos hablar, te cuento Te cuento, porque no hacemos tú y yo la radio, doña radio contante, te cuento Está seca, yo soy Álvaro, te cuento Soy un pésimo organizador de concursos, no tuve éxito que quieres, tal cual lo confieso A fin de cuentas trato de lograr tu credibilidad Por ello te cuento que soy pésimo organizador de concursos En alguna ocasión convoqué con este transmisor, con esta antena que nos permite conversar así a ti y a mí Convoqué un concurso de nuevas malas palabras, de nuevas buenas malas palabras Y decían aquella oportunidad que como ya están tan desgastadas las viejas buenas malas palabras Teníamos que inventar algunas nuevas Porque han caído ya en boca de todos, todos las pronunciamos a todas horas con más o menos buena mala intención Y se han desgastado, se han devaluado, han sufrido un proceso de deteriorización Oh, me salió esa frase Notable Han sufrido un proceso de devaluación Están muy luidas ¿No crees? Pero como fracasé en aquel proyecto Pues ahora simplemente te invito a que formulemos una nueva buena, mala Nada de eso, simplemente una novedosa palabra Vendibilidad Te suena bien En vez de usar esos términos que nos encajan en la lengua Porque nos estamos mestizando a estas alturas del siglo XX Nos estamos mestizando comercialmente Nos estamos conformando de otra manera Entonces en vez de marketing podríamos usar tú y yo el término vendibilidad Suena bien A mí me suena bien, no sé a ti Y como estamos en un día que se presta para hablar de la vendibilidad Tú sabes que día es hoy O diez de mayo La noche corre Como la has pasado Muchos festejos Celebraste a quien tenías que celebrar No nos podemos apartar de esos dogmas cánones Que se nos insertan, se nos clavan en la mente y en el corazón Que van también un poquitín relacionados con la culpa ¿No es cierto? Saneaste bien tus culpas este día Aprovechaste Aprovechaste para expiarlas Ya estamos en el mes de mayo Y si bien febrero era el mes que los romanos dedicaban a la diosa Fébora Era el mes de las expiaciones Pues podíamos recorrer tú y yo nuestro catálogo de expiaciones a mayo Aprovechaste bien el día Mayo, el día dedicado al mayor de los dioses romanos Júpiter Y esa simple información teológica que puedes desechar Y que se me ocurrió te podría interesar Pero vamos hablando de la vendibilidad Se vendió bien El día, claro Se aprovecha para darle un tirón Al circulaje A la circulación monetaria Que pasa de mano en mano Los comerciantes tienen que vivir de algo Tenemos todos que vivir de algo Y yo en estos momentos te confieso Tengo un problema de vendibilidad Sí No sé qué hacer con este Nuestro encuentro radiofónico nocturnal Con esto de la radio contante Que le tenemos que encontrar Si se te ocurre alguna fórmula me la comunicas Le tenemos que encontrar patrocinio Porque si no De la antena para abajo Y créeme que no nos vamos a oír Pero dejemos mis cuitas de lado Y platiquemos un poco sobre la vendibilidad Épocas más gloriosas de la humanidad Épocas quizá más pensantes Produjeron cosas como el renacimiento Ese renacer de la conciencia Renacer del pensamiento Renacer de las artes Renacer Reflorecimiento Y ahora siglo XX Estamos en la era de la vendibilidad Del mercadeo Del marketing Todo es vendibilidad Imagínate lo que hubiera sido De Ludwig van Beethoven Si se encuentra en estas épocas Ludwig seguramente hubiera tenido Un agente que vendiera su producción Su producción artística Él es músico Y los músicos viven De que se consuman Lo que ellos producen Empaquetada esa música Que todos debemos Consumir por la Razón de la Vendibilidad Ludwig tendría que platicar Con su agente Y la gente le diría Ludwig por favor Entiende lo que es el mercado El público consumidor Por favor dirígete a él Ese es nuestro objetivo Ese es el blanco En el que tenemos que dar Piensa en tu audiencia Primero No pienses en lo que a ti Te gusta hacer Ludwig Piensa en tu audiencia Y a ella Ataquemos ¿Tú crees que hubiera sido Alguna vez escrita La sinfonía coral De Beethoven O la novena sinfonía Si hubiera Enfrentado ese problemita Que ahora tenemos En el siglo XX Que es el marketing Vendibilidad El artista es un poco Talento Y un mucho Publicidad Envuelto Su talento Mínimo Mucho Cualquiera Que sea Envuelto En toda una campaña Publicitaria Que nos va a decir Lo que es bueno Y lo que no es bueno ¿Recuerdas lo que hemos conversado Alguna noche Atrás Acerca de esas exposiciones De arte Que tú y yo Vamos Y no nos atrevemos A decir Lo que pensamos De esas maravillosas Obras pictóricas Que no tienen Pies ni cabeza Una obra Que a mí me tocó ver Que yo pensé Que era una mofa Ya real Y directa A nuestra capacidad De entender la belleza Era un cuadro enorme Que había ganado Una bienal Todo el negro Y se llamaba El cuadro Negro en túnel Y como una manifestación Artística Los jueces Calificadores Dijeron que aquello Era una expresión Bellísima Por lo tanto Merecía un premio Por lo tanto Tú y yo Teníamos que decir Qué belleza Uf Son los críticos De arte Los que nos suplantan En nuestra posibilidad De juicio Son ellos Los que determinan Lo que es bello Son ellos Los encargados De la vendibilidad De hacer Era los genios Pintores Que aunque a ti Y a mí nos parezcan Que no pintan Absolutamente Sino bodrios Está clasificado Como hermosura Su obra de arte Y no lo tenemos Que tragar Tú y yo En aras de Marketing ¿Te gusta que lo traduzcamos? Le podemos llamar Vendibilidad Esos Esos siglos Menos sofisticados Que este siglo XX Pues produjeron Cosas como el renacimiento Y ahora Todo es el mercadeo Todo es el El compra 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 Porque Eso nos hace Muy felices Y eso te digo En días tan Tan especiales Como este Nos ayudan a purificar Nuestras Culpas Libres de toda culpa Tú y yo Podemos hablar A estas horas De la noche De la vendibilidad Y en el siglo XVIII Los artistas creaban Componían su música Y no existían Esos vínculos Con el mercado Que se llaman Los agentes Los que dirigen Los que dirigen El gusto público Los que nos bombardean Mañana tarde y noche Para que Caminemos Por tal o cual rumbo ¿Cómo celebraste El 10 de mayo? Todo a propósito De esa De esa simple pregunta Lo celebraste Con toda la vendibilidad Sumado a la liturgia De la vendibilidad Compraste lo que mamá Necesita Espero que sí Y espero que lo hayas Hecho bien ¿A quién? No es cierto No quedamos en que Nos íbamos a respetar Tú y yo Claro está Fíjate En algunas ocasiones Yo he Dicho palabras El viernes mismo Lo reafirmábamos ¿Cómo vivimos Robando ideas? ¿Cómo los habladores Somos unos robapalabras? Quitamos palabras De la boca ajena Nos las implantamos Nosotros mismos La lanzamos al aire Y quedamos muy bien En esto de las ideas No hay paternidad Ya lo habíamos dicho No es cierto Es el periódico Excelsior En los años 30 Que se trae la idea De al otro lado Cruza el río Bravo La idea Y se instala ya Un 10 de mayo Como día dedicado A las madres Y te decía Que allá al otro lado Son más flexibles Es el segundo domingo De mayo El que se dedica A rendir homenaje Un día del año No es mucho Será suficiente Quien sabe Pero no entablemos Polémica Y de pronto Escuchando Escuchando la radio Yo me lleno de palabras Que te quiero contar Escuchando a Ellen Goodman Mira que apellido Tan simpático Goodman Se puede traducir Como buen hombre Pero ella es mujer Y ella sitúa Una discusión De vendibilidad O de expertos En vendibilidad En mercadotecnia En torno a Cómo reavivar Las ventas Segundo de mayo Segundo domingo De mayo Es su país Cómo reavivar Unas ventas Que se encuentran Un poco En recesión Porque No ajusta Para muchos Gastos excesivos Y colaterales Pero sin embargo La vendibilidad Trata de motivar Trata de Causar O disparar Ese mecanismo En el cerebro Que lleva la mano A la bolsa Nos lleva a la tienda A comprar algo Para celebrar A quien tanto Se lo merece Te cuento Lo que me dijo Por radio Ellen Goodman Creo que te va a interesar Regalar que Todavía es tiempo A fin de cuentas El enorme santuario Que alberga Nuestras culpas Personales Tiene rinconcitos Que Se pueden purificar Todos los días Regalar que Te cuento Después de la música Te cuento Lo que Ellen Goodman Me contó Quizá Nunca pensó Que yo te lo iba A contar Pero para eso estamos No es cierto La música Y luego Seguimos con La radio contante Te cuento Un año Dice Ellen Goodman O me dijo Un año remoto Los expertos En vendibilidad Lograron Colocar en el mercado El 10 de mayo Algo así como Veinte mil Veinte mil Pijamas de seda Blanca Hermosísimas Pijamas Que se pusieron De moda Te acuerdas Cuando platicamos De la moda Como hay una especie De dictatoría Hay una especie De dictadores Que determinan Lo que tú y yo Debemos usar Dictan la moda Y ni tú y yo Nos podemos Sustraer a ello Esto tiene mucho Que ver con El proceso Ese De vendibilidad Estamos en la era De la vendibilidad Y entonces Mediante mecanismos Perfectamente Bien diseñados Los Los promotores Del segundo Domingo de mayo Allá del otro lado Del río Bravo Lograron Colocar En los cuerpos Maternales Miles De pijamas Blancas De seda Vaya proceso Pero como está Un poco En recesión El mercado Estelen Goodman Cuenta de una Hipotética reunión Entre expertos En mercadeo Y vendibilidad Tratando de diseñar El producto adecuado Para este año Y claro Tienen que convocar A mujeres expertas Ellas son las expertas En la maternidad Que yo como hombre No sé Mucho me imagino Pero no es asunto De nosotros Los hombres Hasta el momento Y a pesar de los esfuerzos Que han hecho Científicos norteamericanos Que hacen los esfuerzos Los esfuerzos más grandes Para lograr las cosas Más insospechadas Ya mañana tendremos La oportunidad De conversar Acerca de un esfuerzo Científico Que están haciendo Los científicos norteamericanos A ver en qué resulta Nada más Para que veas La dimensión Del pensamiento Pero lleguemos a eso La maternidad Es cosa De mujeres Ellas son las que saben Y a ellas Convocan los expertos En vendibilidad Para que den sus ideas Y a la reunión Llega una joven Mamá A la carrera Y disculpándose De llegar tarde Con una simple expresión Dice La maternidad Es una cosa Tan complicada Hoy en día Que debíamos hacer Algún homenaje A estas complicaciones Uno de los expertos En vendibilidad Sugiere Hay que hacer Un videocasset Que esté dirigido A todas las mamás Para recordar Su heroísmo Para conmemorar Su heroísmo Ese tipo de vida Que significa Ir de la casa Al trabajo Del trabajo Al mercado Del mercado Regresar a trabajar En la casa Esto es La maternidad Trabajar Y trabajar Y trabajar Y sugiere Que te podría tener Mucha demanda En el mercado De los videos Uno que se llamara Simplemente Corre Para llegar ¿A dónde? A la maternidad Responsable Corre En esta reunión Hipotética De expertos En vendibilidad ¿Qué rememoranzas Tiene Un día como este? ¿Qué podría decir De un día como este? Nuestro querido Padre Segismundo Freud Y déjame llamarle así Como se escribe Déjame pronunciar Su apellido Como se escribe Me suena mucho más Evocador ¿Qué es ¿Qué es lo que Nuestro padre Segismundo Padre De la psicoterapia Padre del psicoanálisis ¿Qué diría Acerca del funcionamiento Del mercado En días como este? Días como el 10 de mayo También recuerdas Cómo a veces Comenzamos Nuestras conversaciones Nocturnales Tal vez Es la primera vez Que estemos tú y yo Reunidos aquí Pero suelo decir ¿Por qué no me das tu hora? Es una especie de sugerencia Un requerimiento también Porque necesito Tu hora No que veas tu reloj Y me des La hora exacta Que ese es un asunto También que nos podría Llevar a una polémica Si tú traes la hora exacta O yo soy el que traigo La hora exacta Y por ello mejor Ni te la menciono Pero te pido Que me des tu hora Para conversar Y eso Eso tal vez Descubrieron Los expertos En vendibilidad En mercadeo El regalo ideal Para una buena mamá Es tiempo Pero no se trata De un reloj Un reloj A prueba de esfuerzos A prueba De salpicones Y mojaduras En todos los trabajos Domésticos No es de esos relojes Que cuestan muchísimo Y que a fin de cuentas Dan la misma hora Que relojes Mucho más económicos No No es un reloj Ni tampoco Esos aparatos salvadores De tiempo Que han venido A complicar Muchísimo más Nuestra vida Para hacer más rápido El desayuno Para llegar más rápido Para ir más rápido En la vida Todos esos aparatos Que ya lo conversábamos El viernes Como a pesar De los avances Tecnológicos La vida Se ha convertido En un corre A la carrera En un tenemos que llegar En una angustia En esa palabra Que ya nos robamos Del otro idioma Tan exótico Y que la tenemos ya Asimilada A nuestro vocabulario Estrés Que significa Simplemente Te lo decía Acento Corre Todo este tipo De aparatos Para correr más Y llegar a tiempo Quizá ¿A dónde? Al infarto Llegarás tú a tiempo A tu infarto Llegaré al tiempo Al mío A fin de cuentas Es una carrera Una carrera Contra reloj Pero ese regalo Ideal Idóneo Para las madres Ese Tiempo No equivale Ni a salvadores De tiempo Ni a marcadores De lo mismo De más o menos Buena calaña Tiempo En genérico Ese tiempo Que necesitamos Todos Para compartir Para estar Para estar solos Para conversar Con nosotros mismos Las mamás Más que nadie ¿Qué tal Acerca de un día Totalmente libre Para las mamás? ¿Cómo se podría Hacer ese regalo Tan enorme? Un día Para que hagan Lo que quieran Simplemente Hagan Lo que siempre Quieren hacer Y no les queda Tiempo para hacer Porque este trabajo De la maternidad Responsable Es sumamente Absorbente Tiempo Eso es Eso es lo que requiere Es el mejor regalo Que se puede dar A una buena mamá ¿Me crees? Pero ¿Cómo dar ese tiempo? La ventaja del tiempo Fíjate Es que siempre Nuevo Siempre Es tan volátil La ventaja del tiempo Es que viene siempre En una sola Talla Que a todos A todos Ajusta Si se sabe Poner bien La ventaja del tiempo Es que es Multipropósitos Puede servir Para tantas cosas Un buen tiempo Bien donado Bien dado ¿Cómo envolverlo? Y ahí vienen Los problemas De vendibilidad ¿Cómo hacer rentable Ese regalo Tan preciado Ese regalo Tan preciso Que necesitan Todas las mamás Supongo Tiempo para ellas ¿Cómo hacerlo rentable? ¿Cómo convertirlo En algo Que deje ganancias En esta era De la vendibilidad En lo que sirve En lo que Lo único que sirve Es lo que deja Buenas ganancias Época del mercadeo Época del marketing Utilizando de nuevo Esa palabra Que insisten En la que debemos Usar tú y yo Para referirnos A la nueva ciencia Del siglo XX Surge Dice Ellen Goodman Esta mujer Con apellido Insisto Paradójicamente masculino Goodman Buen hombre Cuando surge El experto En vendibilidad Dice Ya sé Cómo podemos hacer Esta donación De tiempo Cómo podemos Envolverla Y situarla Es una palabra De los mercadólogos Situarla En el mercado Vamos haciendo Un aparatejo O una serie De pruebas Para que las mamás En su propia casa Determinen Qué tan elevado Es el estrés Qué tan elevado Es el esfuerzo De un día De trabajo En casa Siendo qué Siendo mamás Entonces se levanta La junta Pues lo que me platicó Ellen Goodman Se levanta la junta Y se llega a esa conclusión Se va a vender Hipotéticamente Es nada más Que una historieta Hipotéticamente Un aparato Para medir La angustia Para medir La ansiedad Que despierta Del trabajo doméstico De la casa Al trabajo Del trabajo Al mercado Del mercado De nuevo Al trabajo doméstico Ingrata función La de ser mamá Respetable Pero Todo envuelto En esta ciencia Siglo veintesca Llamada Vendibilidad Vaya día Lo bueno es que ya queda Poco menos De dos horas Para que concluya El 10 de mayo Y luego Tiempo Te digo Tiempo es lo más grande Que podemos dar ¿Cómo andas de tiempo? Me das Un poquito más De tu noche Para seguir esto De la radio Contante Y sonante La música Y luego ¿Te parece? Seguimos conversando A ver de qué Siempre Siempre Tienes algo De qué hablar Y yo también Te cuento Don Jesús En su día Gracias Gracias madre mía Que los cielos Canten con alegría Y en la tierra Te festejen En tu día Mucho te tengo Que agradecer Por haberme Permitido nacer Sin yo nada Merecer Yo no sé Si fui El hijo deseado Eso me tiene Sin cuidad De lo que cuenta Es que me diste la vida Y aquí estoy A tu lado Desde que era embrión Fui alimentado Con sangre De tu corazón Noche y día Me atendiste siempre Los nueve meses Que estuve en tu vientre Lo que más bonito Siento son los cuidados Que pusiste En mi alumbramiento Dice don Jesús Cuando llegó El dichoso día De permitirme Dios nacer Sentí tanta alegría Que no lo puedo Comprender Aunque yo nacía Tan feo Que parecía un demonio Vaya don Jesús Yo lo conozco a usted Y ciertamente No parece demonio Pues mi padre Al verme Le daba insomnio Eso dice Tú decías Que era el más bonito Y hasta parecía Un angelito Es el amor Que me has tenido Desde el día En que a este mundo He venido Gracias madre Por alimentarme Por educarme Y por los consejos Que pudiste darme Y don Jesús Pues así Aporta algo Esta conversación Sobre un tema Al que no podemos escapar Porque Los marcapautas Los marcapautas Temáticos Son tan ingeniosos Que ni tú Ni yo Nos podemos Extraer a un hecho Que es 10 de mayo Y tenemos que ajustarnos Al calendario ¿Te acuerdas Ese dicho Tan anglosajón Que se convirtió En el título De una película Las manos Que mecen la cuna Son las manos Que mueven el mundo Porque supuestamente Porque supuestamente Desde tiempos Ancestrales Eso de los derechos Civiles Derechos jurídicos A las mujeres Es cosa Siglo XX Esca Para los romanos Las mujeres No tenían ningún Derecho jurídico No tenían una capacidad No tenían una capacidad De representarse a sí mismas En los tribunales Y que se yo Eran considerados seres De segunda clase Pero su participación Indirecta En la hechura del mundo Sumamente relevante Por ello Es la afirmación Anglosajona Manos que mecen la cuna Manos que Dirigen el mundo Indirectamente Ya son las que dirigen El quehacer De los hombres Y en ese país Tan conocido Situado al norte Del continente Americano En ese país Las polémicas Acerca de los derechos De la mujer Han llegado ya A la rama militar ¿Recuerdas Cuando el supertazón Del desierto Hay mujeres Militares Mujeres soldadas Y lo digo así Con pleno conocimiento De causa Fíjate que En principio Fue la soldada Y después los soldados Textualmente El sueldo Que se pagaba Que pagaban Los señores feudales A las tropas Que arrendaban Para hacer sus guerras Guerritas O guerrotas O guerrillas Llámales como quieras El sueldo Era lo que atraía Aquellos soldados De fortuna Y se les pagaba Con lo que en español Se llamaba así La soldada Y ese sueldo Que tiene la palabra También una vinculación Con soldadura Y ese sueldo Que le da compactación A dos cuerpos Aparentemente dispersos El quien pague En una empresa Lo menos que espera Es que quien sirve Para ella Mediante ese sueldo Este soldado Con las intenciones Con las intenciones De la empresa Me explico Espero que sí Porque a estas horas De la noche Me pongo especialmente Me pongo especialmente Confuso Y yo sé que tú Tienes paciencia Y por eso Estás aquí Pero te decía El supertazón Del desierto Aquel combate Aquella guerra A domicilio Por el petróleo Con fuerte olor A petróleo Y yo le llamé así El supertazón Del desierto Porque parecía Un partido de fútbol Muy americano Entonces fueron A llevar su verdad A base de tanques Cañones Y aviones Fueron a imponer La libertad Esa palabra Liberación Tiene un significado Tan consonante Y a veces tan obsceno Dentro del vocabulario Del mundo occidental Pero no nos pongamos Ahora ya a jugar Más con las palabras Simplemente vamos A un hecho Aparecen en el frente De guerra Mujeres Las manos Supuestamente Hechas para mecer Cunas Y desde allí Dirigir al mundo Desde un segundo plano Aparecen ya Jugando Juegos Bélicos Ese juego Tan inhumano Del que están llenas Las páginas De la historia Desafortunadamente Las páginas De la historia No atrapan Muy bien Las paces Simplemente Reflejan Las guerras Que continuamente Existen en este planeta Y ahora La polémica ya Es si las mujeres Deben participar Como pilotas Tal cual Pilotas En acciones De combate Es una polémica Que mantiene Entretenida A la afición Cada quien Aporta Lo que considera Es sano Para llevar adelante La polémica Pero yo te lo pregunto Deben las mujeres Participar Directamente Como pilotas Algún día Te explicaré Como esta palabra Tiene origen Holandés Y nada raro Que la usemos En femenino Que participen Como pilotas De guerra Es lógico Si el 50% De las mujeres Dentro de este Este ritmo Siglo veintesco De igualdad De derechos Mujeres y hombres El 50% Perdón De la humanidad Son mujeres Y el 50% Son hombres Pues las mujeres Tienen el mismo derecho Vamos Entrecomillándolo A participar En acciones De guerra Pilotando aviones Está bien ¿Tú qué opinas? A fin de cuentas Es una polémica Que no nos compete Pero que refleja Algo De esta nueva Mujeridad De esta nueva Forma de ser mujer En un siglo Del córrele Te no importa A donde vayamos Pero hay que correr Para llegar Más o menos A tiempo Además de todo Y ya te lo decía Hace un momento La mujer La madre Es el ser humano Más completo Más calificado Ella es al mismo tiempo Lacedora de la casa Ella es maestra Ella es también doctora Es consejera Es economista Es contadora Es atleta De otra forma No se pueden soportar Los trabajos domésticos Es maquinista En más de algún sentido Ella es la que maneja Todas estas máquinas Que supuestamente Han venido a simplificar La existencia Y que no le vayas A decir a nadie La han complificado De una forma enorme Ella es plomera Es electricista ¿Por qué no? ¿Por qué no dejarla ser Pilota De guerra? Comandan tus prejuicios No estamos cambiando Siglo XX Una transformación radical A veces a mí me da la impresión De que La primera mitad del siglo No encaja con la segunda mitad Se fragmentó el siglo En dos mitades Que no embonan En dos mitades Totalmente diferentes Aunque esto Geométricamente No pueda ser posible No te da la impresión A ti de eso Pero esa polémica A propósito De esa hermosísima polémica Que si las mujeres Simplemente Y que se suscitó Vaya cuando el supertazón Del desierto Cuando se fueron a prender Los fuegos de artificio Al desierto Contra Hussein En aquellas épocas Se suscitó La polémica De si las mujeres Debían estar ya En la primera fila De combate O como habían estado Desde hace mucho tiempo Apoyando a los combatientes Y ahora Al frente de aviones de guerra O no Simplemente Como apoyo Logístico Y esa palabra No sé qué signifique Ya tendrás tú La oportunidad De explicármela Porque hay tantas palabras Que no entiendo Pero es la mujer De estas épocas Una mujer Muy diferente A la que pudo haber sido En otras eras De la historia ¿Recuerdas cuando platicamos De cómo la segunda guerra mundial Fue la que literalmente Les puso los pantalones A las mujeres ¿Por qué? Porque los hombres Hasta ese momento Considerados Como la única fórmula Para combatir Los hombres No las mujeres Pero las mujeres Tuvieron que entrar A la fábrica ¿Recuerdas? También se llamaba Helen Una amiga Que había trabajado De tanquera Fabricando tanques de guerra En la línea de producción En Inglaterra Y que me contaba Como tuvieron que ponerse Pantalones Para trabajar Con mayor solvencia Puesto que las faldas Son un poquitín incómodas O poco cobijantes También Para las circunstancias Del frío Del invierno inglés Entonces los pantalones Y de ahí en delante A causa de la guerra Las mujeres Usando pantalones A pesar de aquellas Prohibiciones morales De los años cincuentas Que ordenaban Casi casi excomunión Para mujeres Que se pusieran Pantalones A pesar de ello Tal vez Descartes Tenía razón Cuando dijo Que ninguna Fuerza humana Puede de tener Una idea Cuando esta Ha llegado A su tiempo Pero Es la remodelación De la maternidad La remodelación De la función De ser mujer En este siglo XX Tan corriente Tan corriendo No es cierto Tan a la carrera Vamos Que bueno Que esta noche Has tenido tiempo Y me lo das Para conversar aquí Tú y yo Esto es Doña Radio Contante Y espero Que bien sonante Ya tendrás tiempo Luego seguimos Un brevísimo Apunte histórico No sea propósito De que si te sirve Bueno Si no Descártalo Que eso somos tú y yo Recolectores Y descartadores De informaciones Un viejo mito Muy mexicano Muy macho mexicano Supuestamente Siete mujeres Para cada hombre Eso sonaba Bastante bien Para ciertos sectores De la población Muy en desventaja Para las mujeres ¿Y sabes A qué se debió esto? Hurgando en papeles viejos De biblioteca remota Me encuentro yo Que en el siglo XIX En ese siglo De tantas Sazonadas Revueltas Revoluciones Ese siglo Tan doloroso Y que nos dejó Tan cari marcados A este país En el siglo XIX En una de las invasiones Sucedieron invasiones Indudablemente El testimonio histórico Allí está Y no es hablar mal De nadie La invasión del 47 Se hace un censo A toda carrera Para determinar Cuántos hombres Hay aptos Para las armas Recuerdas Hasta entonces La función de los hombres Era hacer la guerra Y de las mujeres Esperarles en casa Con la esperanza Del retorno Hay una película Hermosísima A veces pienso Que las películas Que yo veo No existieron Porque nunca más He vuelto A oír hablar de ella Ni nadie parece haberla visto Se llama El retorno El retorno de Martín Guerra Un individuo Que se va a la guerra Precisamente En la edad media Y regresa a su casa Se encuentra con su mujer Y todo el dilema Si es aquel Martín Guerra Que se fue A la misma guerra O no es Una película enorme En su contenido humano Pero en el censo Aquel Del ochocientos Y tantos No aparecen hombres Capaces De tomar las armas En todas las casas Había puras mujeres Había ancianos Y había niños Pero no hombres Jóvenes Capaces De tomar las armas Para defender A nuestro país Contra una invasión Y de ese censo Tan a la carrera Todo el mito Aquel De siete mujeres Para cada hombre Pues si no había hombres Aparentemente Todos se escondieron ¿Quién? ¿A quién le gusta Ir a la guerra? Eso es parte De la polémica Que estábamos Tú y yo Conversando Hace un momento A fin de cuentas No es Si las mujeres Deben participar Como pilotas En acciones de guerra Pilotas de combate Y así lo digo Si no Si debe haber Todavía guerras Si no seremos capaces Los individuos Siglo veintescos De encontrar Fórmulas meritorias Para no ir a la guerra Te cuento Las palabras Para eso son A veces Para entenderse Y a veces Para no entendernos Y cuando la punción De las palabras Cesa Comienza el traqueteo La guerra Qué horror ¿Por qué no me escribes? Apartado postal Treinta y uno Guión veinticuatro Sucursal La calma Guadalajara Ten calma Yo respondo Todas las cartas Todas salvo una De esta amiga mía Reséndiz Cuyo domicilio extravía ¿Por qué no me anotas Al pie de la carta Tu domicilio Y así no tengo el problema De andar Cotejando sobres Y el contenido Hermosísimo De tus cartas De tus cartas Me escribes Soy responsable Bueno Eso digo yo Me crees Eso también intento Lograr Credibilidad ¿Te acuerdas De lo que comenzamos Hablando esta noche? De esa Nueva ciencia Siglo veinte Que se llama Vendibilidad ¿Te interesa? ¿Por qué no me aportas Ideas Para ver Cómo hacemos Rentable Esta conversación Nocturna Porque si no De la antena Para abajo Y así lo digo Es un fenómeno La economía Del esfuerzo Lingüístico No existe La buena Y mala Habla Existe el habla Que nos permite Entendernos Y la otra Que no ¿Para qué te cuento? O mejor dicho Sí Te cuento Me escribes Apartado Postal Treinta y uno Guión veinticuatro Sucursal La calma El código postal De tu domicilio También para simplificar La labor del correo Y el compromiso Asumido Carta Recibida Carta Respondida Con un poco de calma ¿Te cuento? Mañana Si no tienes inconveniente Podremos hablar De cómo tú y yo Vivimos haciendo Marcos ¿Te cuento? Esta es Gracias a ti La radio Contante Otra forma De pasar el tiempo La radio Inspiratriz Doña Radio Pero tenemos Que seguir Y no le podemos Quitar tiempo A Vigorilda Que en unos Segundos más Seguramente Y con gracia Y don osura Nos pondrá de cabeza Te cuento De lunes a viernes Después del noticiario De las diez Te busco Te cuento De las diez Te cuento De las diez